Mi nombre es Mónica Canales, soy directora del Coro Nacional de Niños del Ministerio de Cultura. El Coro Nacional de Niños es uno de los elencos oficiales del Ministerio de Cultura. Tiene una estructura de tres coros divididos en aproximadamente 120 niños. Vamos a hacer la segunda edición de nuestro programa Cantos del Água, que es un programa que se basa en rescatar la música de los diversos pueblos de las serranías. Nuestra primera edición se ha llevado a cabo con Max Castro el año pasado, pero a pedido del público vamos a reponerla, totalmente renovada, como se dice. Una figura como Max Castro también es un ejemplo para los niños. Muchas veces se piensa que un elenco como el nuestro de repente solamente debe mirar hacia los músicos o cantantes académicos, pero no, Max Castro es una prueba viviente dentro del ámbito popular de esos sueños de un niño por querer desarrollar una línea artística dentro del canto, en este caso en el canto popular. Entonces el día 22 estamos en el Gran Teatro Nacional a las 5 y 30 presentando 12 canciones, 12 temas de diversos lugares de las serranías. ¡Comme de largo con su Quelas vida de las静idas! ¡Ponemos el hermanito que son los otros nombres evitarles! ¡Ceando de tiempo que son los niveles de políticaRS y un kayo! ¡Vecedemos los campos! Chau אל thats, ¡4! Gracias.